Hola, soy Adriana Ornella Salas, soy enfermera especialista. Ahorita estoy en el área de urgencias como jefa de servicio. Los casos de urgencia más comunes que se presentan en el hospital son las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas agudas y los accidentes. Bueno, vamos a ver que la diarrea es la presencia de más de tres evacuaciones de consistencia líquida o aguada en menos de 24 horas. Esto es una causa muy frecuente en niños menores de 5 años. Los signos que van a presentar van a ser una deshidratación leve, donde el niño nada más va a seguir comiendo normal, pero puede tener nada más las evacuaciones aguadas. Puede ser una deshidratación moderada, donde el niño ya no llora tanto, ya empieza a estar como que con sueño. La orina ya viene siendo más concentrada, ya no es tan frecuente. Y en un grado severo, ya el niño ya está más dormido, no se está moviendo. Si son niños menores de un año, la fontanela, la mollerita va a estar sumida, ya no va a haber lágrimas, no va a haber pipir, va a seguir evacuando, pero eso nos habla de que el niño está grave. En las enfermedades, infecciones respiratorias agudas, principalmente va a ser del trayecto respiratorio, que es la gripa, una tos, una laringotraqueitis, que nos está hablando que tiene dificultad para respirar o que nada más se le oye como la voz seca, una tos muy seca. Hasta en un tracto respiratorio bajo, que nos habla que el niño ya tiene mayor dificultad para respirar, se queja al niño para cuando respira o tiene mayor trabajo respiratorio. El proceso para recibir a los niños en el área de urgencias es en el área de consultorios del área de urgencias, donde hay enfermeras especialistas, donde hay médicos pediatras las 24 horas del día. El niño se recepciona, hace la valoración de la enfermera cuando este llega, ve las condiciones del niño y ya se pasa al consultorio. Dependiendo de cómo sean las condiciones de este pequeño, pues son los lineamientos a seguir. Si la enfermera detecta que el niño está estable, lo podemos dejar un poquito afuera para que se pase a la consulta. Si la enfermera detecta que el niño viene con dificultad respiratoria, está con deshidratación, no se está moviendo, entonces de inmediato pasa a un área que se llama sala de choque, donde se va a tener preservación de vida, básicamente. Si son infecciones respiratorias agudas, va a ser en la época de invierno, cuando hace mucho frío, el ambiente está seco. Pero también tenemos niños que empiezan a hacer hiperreactores bronquiales, en donde el área de primavera va a ser mucho más frecuente su presencia. Para el caso de las diarreas, las medidas que se recomiendan son lavado de mano frecuente, hervir si son niños menores de un año, la lactancia materna, si utilizan biberones, pues que los biberones estén limpios, que la gente que vaya a visitar a estos pequeños, pues también que se laven las manos, lo que consuma o que los alimentos que estén preparados de manera adecuada, para evitar riesgos de infecciones. El Hospital del Niño Morelense los invita a que desistan a sus unidades hospitalarias más cercanas en caso de que vean que a sus niños presentan casos de diarrea o presentan dificultad para respirar.